140.000, 148.000, 155.000 siempre colocar la partida en privada luego de eso la vamos a dar a jugar nuevamente y bueno, vamonos para allá vale amigos, una vez aparezcamos aquí la vamos a dar a iniciar el juego luego de eso tenemos que esperar como mínimo unos 3 segundos vale, ahí esperamos 3 segundos para que comience la partida, y como siempre les digo amigos, antes de comenzar con el juego o hacer los bugs, tienen que esperar como mínimo unos 15 minutos, porque si no esperan ese tiempo y se van a hacer ahora el bug no les van a dar muchos puntos de experiencia y eso no queremos para ustedes amigos, queremos que les den bastantes puntos de experiencia y si pueden esperar más de 15 minutos unos 20, 30 o hasta una hora pues es mucho mejor amigos porque van a ganar más puntos de experiencia y a la hora de hacer los bugs, les van a dar el doble o incluso el triple de puntos de experiencia de lo que les darían esperando solo 10 minutos vale, nosotros vamos a esperar aquí el máximo tiempo posible y volvemos rápidamente vale amigos, una vez hayan esperado ya el tiempo necesario, vamos a comenzar a hacer los bugs, vale, les recomiendo que se lleven un lanzamiento, entonces para hacer el bug, y vamos a irnos por aquí amigos y una vez estamos aquí en la salida, vamos a girar y nos vamos a ir a engancharnos con nuestro lanzamiento, entonces en la parte del techo, pueden ver, aquí vamos retrocediendo nos enganchamos rápidamente para subir aquí una vez estamos aquí amigos, vamos a ir por la parte de atrás vale, nos vamos por la parte de atrás y aquí vamos a engancharnos por la parte de acá abajo vale ahí sería y construyen amigos, pero si se caen tienen que construirse desde un inicio vale, nosotros vamos a construir hasta la parte de arriba como pueden ver donde está este como como fuego ahí saliendo de de la plataforma del inicio vale, nos vamos a ir por ahí rápidamente construyendo vale amigos, como pueden ver acabamos de llegar por aquí le juntamos esto que se construyó pero no nos enganchamos amigos vale, una vez estamos aquí como pueden ver donde están estos dos como fuego que está botando de aquí el dirigible que tenemos que hacer es irnos justo por aquí por esta parte de acá como pueden ver ahí sería vamos por el medio de estos y vamos a construir solos hacia allá hacia la pared y ahí nos teletransportaría a otro lugar como pueden ver lo que tenemos que hacer de aquí es girar hacia la izquierda y nos vamos a agachar por aquí por la parte izquierda de esta puerta nos agachamos pasamos un poco luego giramos a la izquierda y vamos a irnos por aquí por esto como mayas por aquí nos vamos a ir por aquí lo giramos a la izquierda y aquí van a encontrar un ventilador justo aquí en el ventilador van a encontrar el primer botón secreto le vamos a dar a enter y veamos los puntos de experiencia que nos va a dar el primer bug ahí como pueden ver 55 mil 82 mil 109 mil 133 mil 140 mil 148 mil 155 mil puntos de experiencia como pueden ver el primer bug nos acaba de dar ya subimos dos niveles vale ahora si vamos a hacer el siguiente truco para hacer el siguiente truco esta vez nos vamos a ir hacia esta parte de acá de las rampas de los PRP del lado derecho como pueden ver vamos a ir por ahí para hacer el siguiente truco vale aquí corremos hacia allá rápidamente donde las acabo de marcar subimos por aquí por estas rampas y aquí donde están los vehículos como pueden ver justo al frente vamos a construir suelos construimos 1 2 3 4 y 5 suelos luego giramos hacia la izquierda y construimos un suelo y por aquí van a encontrar el siguiente botón secreto como pueden ver ahí está le vamos a dar a enter y ahí nos va a dar más puntos de experiencia vale ahí como pueden ver nos está dando más puntos de experiencia 100 mil puntos de experiencia y sigue aumentando vale ahora para hacer el siguiente truco nuevamente vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente subimos por aquí por el techo vale no nos enganchamos entonces que nos enganchan lo que vamos a hacer es irnos por aquí con nuestro con nuestro corriendo y nos vamos a ir en esta saltarina y vamos a irnos justo a la parte izquierda de respawn por ahí vale amigos como pueden ver acabamos de llegar a la parte izquierda de respawn justo aquí en la parte izquierda vamos a construir en la pared dos rampas construimos uno y dos luego construimos un suelo y en la esquina van a encontrar otro botón secreto le damos a enter y nos va a dar más puntos de experiencia amigos pueden ver ahí nos da más puntos de experiencia y lo mejor de todo es que este bug lo pueden repetir amigos una vez más lo único que deben hacer es volver a la sala una vez vuelven a la sala vuelven a hacer todo lo que les enseñé desde un inicio introduciendo el código de la isla eso sí una vez que están aquí en la isla tienen que esperar sus 15 minutos como mínimo para que así generen puntos de experiencia y así les dé bastantes puntos amigos bueno amigos espero les haya gustado el video y si fue así no olviden de regalar un like suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que así puedan ver cada uno de nuestros videos que estaremos subiendo durante todos los días de la semana y no olviden también de compartir el video nos ayuda de mucho eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal bueno se les agradece mucho por su apoyo con ustedes será hasta el siguiente video bye Chau Chau